¿Qué te hacía la linda, vos? ¡Pokemon! ¡Vamos a calmarlo! Pikapi, Pikachu Pikatika, Pikachu Pikatika, Pikachu Pikatika, Pikachu Pikatika, Pikachu Palmas arriba, palmas arriba Squero, cuero Pikachu Palmas arriba, palmas arriba Squero, cuero Pikachu Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Agachate que se ve Agachate que se ve Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Pokémon 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 Luchando eso pa'ca Pa'ca Pokémon 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 Luchando eso pa'ca Pa'ca Y mueva Y mueva, y mueva esa burra mueva Mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Traje el ticca 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 t No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano El campo de Comodoro Rivadavia